A ver mi amor, ¿y tú? ¿Estamos bien, y tú? ¿Estás ahí mismo con la muchacha chica? Bueno, pues usted se va a quedar solo porque yo me voy Porque tú siempre dices que no tengo dinero Y que no quiero trabajar, ni nada ¿Y usted quién es? Yo quiero dinero, sí Yo quiero dinero, es alguien Aquí le puede que seas un trato ¿Está bien? Sí ¿Está bien, amor, y tú? ¿Estamos bien, y tú? Aquí, ya tú me levantabas ahí en la casa Está desesperada, ya no voy a bajar a tardar ¿Qué bien? ¿Y entonces cómo está todo bien? ¿Estamos bien? Muy bien, pero después, ya ven ¿Cómo se está acá a la vuelta? No sé, ya a veces, tal vez ¿Tú siempre dices eso? Siempre, no muchacha, no puedes saber Cualquier rato, damos una vuelta, por ahí ¿Ya está aquí? ¿Qué, qué, 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 qué Vamos a dar una vuelta, a ver más ¿Qué, qué, 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 qué A una vuelta con los muchachos? Sí ¿A una vuelta ahí mismo con los muchachos? Ya Yo no tengo dinero Bueno, pues usted se va a quedar solo Porque yo me voy Porque tú siempre dices Que no tengo dinero Y usted no quiere trabajar, ni nada ¿Cómo es que tú más – ¿Dónde? No, yo me voy Ya yo me sacé, que no tengas que te la clava ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Y qué tú haces por aquí? Mi amor, pero déjame hablar contigo en lo que sea seguro. ¿Qué mi amor de qué? Yo no tengo nada que hablar con usted, mi hermano. Pero nosotros ayer bien. Déjamelo en lo que sea pasado para que hablemos un rato. Está bien, pero pasa, pero ni me quita mucho tiempo que tengo que hacer algo, te lo digo. Pero es que yo no entiendo, porque tú y yo estábamos bien ayer y dime, ¿por qué tú haces eso? Mira, déjame decirte, tú sabes que yo te he aguantado a ti bastante tiempo ya y tú no tratas de que tú cambies, vayas, y tú nunca cambias. O sea, ya yo me cansé de eso, olvídate de eso, mira cómo tú estás, tú ni te recortas. Y si yo necesito ir al parque, yo te digo, mi amor, vamos allí. Tú dices que no, que no tengo, y nada de eso. Y uno siempre es lo mismo y tú, ni trabajo, porque mira, ni te recortes. Y mira, ayer tú tenías ese poloche y mira dónde lo tienes hoy. Olvídate de eso. Mi amor, pero no te preocupes, damos una segunda oportunidad que todo se puede arreglar. No, ya no se va a arreglar nada. Está bien, pero solo te digo algo, te vas a arrepentir, oíste. No importa, nada. ¿Qué te vas a arrepentir? ¿Qué te vas a arrepentir? ¿Qué te vas a arrepentir? ¿Qué es lo que le pasa, patrón? Yo siempre ha sido así. No, usted no ha sido así, usted está como raro. Está raro. ¿Te guardó la novia? No, 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 está como raro. Vamos a dar una vuelta, nosotros vamos a dar una vuelta ahora. ¿Vámonos? Vámonos. Oye, que no, tenemos una vuelta segura. ¿A ti te están esperando para salir? Sí, camina. No, 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 no. Hey, hey, hablando serio, tenemos que hablar, tenemos que tener conversación en serio, hermano, ¿qué es lo que? No, no, no. Así, no. Camina para que le peje la mente si fue que este votado, porque este tigre ya no lo que iba a hablar. Tú no harías así, mira. Nosotros siempre te invitamos, vamos a salir para allá arriba, vámonos. Que tú hasta mismo tú nos invitamos a uno. Pero ustedes saben que va a ir a la edición, ustedes también tienen derecho a hacer su puente y que ustedes son. Hablamos ahorita. Cuidamos, dejamos afuera, en la bulla capital, te voy. No, tranquilo. Es la parecida, no lo vamos. Bueno, vay, 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 vay. Préstame mil pesos, ay, vay. ¿Cómo que te prestes mil pesos, viejo, ya esa vayna? Vay, comprame mil pesos. Cada vez que tú necesitas algo, tengo yo que prestarte el cuarto. Oh, Franji, mira. Vamos a ser fácil. Vámonos hoy a trabajar por ahí, echamos el día de hoy. Y ahí tú te ganas los mil pesos. No, hombre, loco. Eso no es para mí. Mira, Franji se fue adelante. Mente esperando a ella, eh. Vete, vete. No, 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 vete tuyo. No, porque tú tienes mala costumbre, fea, loco. Cada vez que tú necesitas mil pesos, no tienes que prestártelo, quedártelo. Pero mira, a veces tiene algo. No tengo nada, hermano. Si quieres caigame atrás, mira, voy a estar para allá abajo. Caigame atrás y venga. Vete a trabajar. Entonces, joda, semanito, ¿y qué fue? Como loco, ¿verdad? ¿Tienes que, viejo? Yo pensé que tú no venías. ¿Cómo no vio yo a venir? ¿Y qué tú tienes? Que tú estás como guillado. Tengo un pique con ese loco, con el hermano de nosotros. Tú no quieres trabajar, yo no tienes que apretar un recuardo, da un recuardo que él necesita. Así no podemos. Con ese loco, yo le dije, vengamos para acá. Si no quiso. No le quiero poner un devanaje. Nada, nada. Nomás quería ir a la calle y le dije que vaya. Dije que sí, porque tiene una noviecita. Por eso yo creo que es porque la novia lo votó. No, pero es el otro loco. No tiene suerente con surobada. Se mantiene presencia con sufrir de allí. No hay una temanasخ Kira de allí. La accommodate in the night of 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 the night. Se loquería haciendo junto con el martes del High O'Hlauson, Bueno, yo te dije a ti que estaba puesto para que ese tipo me dijo que sin el número tuyo que no llegue allá, ya tú sabes, tú tienes que darme ese número para hacer esos contatos de una vez. ¿Qué tú haces aquí? 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 Nada, que quiero ver tú, si puedes, me regalas un minuto para hablar contigo. Mi hermano, yo le dije a usted, yo no tengo nada que hablar con usted, ¿usted no entiende? Oye, ahora no mirame el favor y te remate. No, está bien, yo te voy a asustarme, está bien, pero yo espero que tú no te arrepientas y que te vaya bien en tu vida. Gracias, te puedo ir. Yo traté de, por lo menos, aunque sea por el amor que tengo por ti, de hablar contigo y de solucionar la cosa, pero ya que tú no me dejas otra acción, yo espero que te vaya bien, está bien. Yo me voy. Bueno, por eso es pofuña. Y cansado de decirle, como él cree, como él le da, que se cuide. Hay que hacer el contacto con el otro, yo te dije, tú tienes que darme ese número ya para hacer el contacto con el otro y eso antes se va a llamar. No, eso es de acuerdo, porque hay gente quizás, por ejemplo, por conseguir malabuena, pero hay gente que busca otro entremedio de conseguirse su cuarto sin compromiso. Dí que yo no lo he hecho nunca por hacer un compromiso con lo malo. ¿Y cómo es que se hace un pacto con el diablo? Ojo, se compran una vela, se van a la mamá tomar la gana, y el diablo dice que le da el cuarto a esa gente. El madero, dame una vela. ¿De cuál, hermano? De la blanca, dámelo. Gracias, hay un dinero ahí. Yo le voy a hacer a ella y yo voy a conseguir dinero. Lucifer, quiero negocio. Si tú estás ahí, repóndeme. ¿Qué es el dinero? ¿Alte en busca de dinero o qué? Sí, yo quiero dinero, sí. ¿Estás seguro? Sí. Debe de saber que después que se hace un trato conmigo, no se puede devolver porque en época tu familia está huida. Yo no tengo cabello, yo lo que quiero es dinero, sí. Te daré todo el dinero que necesite, pero debe de entender que un trato es un trato. ¿Usted quién es? ¿Estás seguro de que quieres el dinero? Yo quiero dinero, sí. ¿Es un trato conmigo? Yo quiero dinero, no soy alguien. Aquese tipo que se hace un trato conmigo. ¡Estás seguro! Me voy a decir. ¡Estás seguro! Y te veo que en diena que tus hermanos también están en mí. ¡Estás seguro de que no te puedo hacer la deuda! y y y voy a jugar y lo cuarto que quiero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.